¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página. Sebas, ¿cómo estás? Bien, Diego, muy bien. Feliz de estar acá. Sí, yo también. La verdad que cada vez estamos más contentos de hacer este programa. Los estamos invitando siempre a que participen activamente del canal de ADTV, la Asociación de Estudios Humanísticos. Prontamente, como estamos repitiendo en las últimas emisiones, vamos a darles más información sobre el Congreso de Literatura. Que hay un pequeño cambio en el esquema, ya se van a enterar por las redes sociales que maneja la asociación. Lo vamos a hacer en una sola jornada. Extendida. Extendida, exactamente. Vamos a hacer más que un Congreso, creo yo, una gran jornada con carácter de Congreso, el día sábado 6 de octubre. Sí, si mal no recuerdo. Muy bien, esa es la fecha. Así que estén atentos a la difusión, ¿sí? Que mediante la página de Facebook, mediante la página del Centro Cultural, Espacio Cultural y Literario Canta Mañanas, que, como ustedes saben, auspicia estos envíos. Y vamos a estar oportunamente avisándoles cuándo están las circulares y demás cuestiones formales que ya van a enterarse. Así que, bueno. Sebas, estos programas de la última página empezaron siendo, por ahí, un poco estructurados en algún sentido. Sí, hemos optado a veces por hablar de un autor, hemos optado por hablar de alguna obra, ¿sí? O del compendio de obras de algún autor. También hemos hablado de temas específicos. Ustedes pueden hacer un recorrido por la lista de reproducción de nuestros programas. Mitología, tragedia. Tragedia, simbolismo, ¿no? Literatura y simbolo, gran programa que tuvo muy buena recepción. Y hoy vamos a quebrar un poco ese esquema, vamos a seguir planteando una lectura distinta. Y queríamos presentarles, en realidad, nosotros humildemente vamos a hacer una suerte de comentario sobre la base de las ideas de un escritor, ¿sí? Vamos a llamarlo. Sí, sí, es escritor. Es un escritor, es quien se considera a sí mismo una persona que se dedica a la docencia, a la escritura, al ensayo, al pensamiento. Sobre una rama específica del arte, pero que ha extendido sus conceptos y sus postulados estéticos a otras artes como la literatura, la poesía y demás cuestiones narrativas. El cine. El cine, digamos, su área de expertise es el cine. Y estamos hablando del queridísimo Ángel Faretta, escritor, nacido en Buenos Aires en 1953, ¿sí? A partir de aproximadamente... El día de la fundación de Roma. El 21 de abril, dice su biografía, ¿sí? Su biografía oficial dice que nació el 21 de abril, el día de la fundación de Roma. Y como buen descendiente de italianos, detenta un estilo muy particular para exponer sus teorías. Nosotros vamos a dejar en la descripción de este programa una serie de links, ¿sí? Una serie de enlaces para que ustedes puedan consultar no solo algunos programas de radio en los que fue entrevistado, a algunas charlas que dio, sino también a su página oficial de internet, en la que van a poder encontrar la mayoría de sus artículos. Lamentablemente, él mismo lo ha firmado, sus libros, tiene una docena de libros sobre su teoría respecto del cine, sobre su teoría sobre... El concepto del cine. El concepto del cine. Tiene libros relacionados con una estética y una filosofía del arte muy interesantes. Novelas, poemas. Poemas y poemas. Tiene dos novelas, si mal no recuerdo hasta ahora. Tempestad y asalto del año 2009 y Viajeros que huyen, recientemente publicado hace un par de años. Vamos a dejar ese link en la descripción para que ustedes puedan consultarlo. Decía esto, ¿no? Lamentablemente sus libros están agotados. Lo que es bueno y es malo a ver, ¿no? Exactamente. Son casi reliquias, ¿no? Si lo encuentran por ahí, algún libro de Faretta, no duden en adquirirlos. ¿Y por qué elegimos a Faretta, Ángel Faretta? Ustedes dirán, está fuera del canon, por así decirlo. Y bueno, nosotros somos un poco defensores de esos escritores fuera del canon, porque justamente la esencia, el espíritu de la última página es encontrar esas líneas de lectura que salen, digamos, de la forma tradicional o de lo que podríamos llamar institucionalizadas, ¿sí? ¿Por dónde empezar a hablar de Ángel Faretta? Yo creo que podríamos dividir este programa en dos grandes partes, ¿sí? Vamos a mencionar un poco el gran postulado, su gran concepto sobre el cine. A ver, y acá quiero hacer una aclaración importante, tanto Seba como yo, y coincidís conmigo, no somos especialistas en cine. Yo mucho menos que vos. Somos, creo yo, bueno, vos me has recomendado grandes películas, pero no somos de algún modo teóricos ni estamos especializados en cine. Es decir, todo lo que podemos decir del cine lo hacemos desde un punto de vista muy amateur, si se quiere, ¿no? De alguna manera, diletante, de alguna manera transitar por la literatura, por la narrativa y demás, nos da herramientas para abordar la narrativa cinematográfica de una manera particular. Pero cuando uno escucha Faretta y ha visto alguna de las películas que él analiza, empieza a darse cuenta que el cine, como arte, ¿sí? Es un elemento o una construcción artística mucho más compleja y mucho más profunda que el mero aspecto técnico del cine. Ángel Faretta, en su libro El concepto del cine, del año 2005, cristaliza, o cristaliza es una palabra un poco fea para esto. Sistematiza. La historia, digamos, desarrolla una serie de elementos relacionados con la historia del cine y hay una suerte de viaje, de retrospección hacia los orígenes del cine. Ustedes saben, y nosotros seguramente ahora en pantalla van a ver algunas escenas de la famosa primera película de los hermanos Meliés. Lumière. Lumière, perdón. Meliés es el que viene después. Los hermanos Lumière, la salida de la fábrica de los hermanos Lumière, la llegada del tren a la estación, que forma de alguna manera el origen del cine o del cinematógrafo. Faretta hace un recorrido muy interesante respecto de cómo el cine comienza siendo pura técnica, es decir, cómo el elemento técnico, realista, aburguesado, positivista de los hermanos Lumière, dan origen a un arte que se centra básicamente en el elemento de lo realista. Como la primera película de los hermanos Lumière, es la salida, la filmación de los empleados de la fábrica. Él dice que es el primer control personal. Exacto, y es una broma muy divertida a ese respecto. Si ese día faltó Dupont, sonó, porque no está registrado en la cámara, digamos. Y después vendrán dos acontecimientos fundamentales sobre la base de esta primera aproximación de los hermanos Lumière, que son el cine mágico o el cine fantástico de Meliés y la revolución cinematográfica con el cinematógrafo de Griffiths, que viene de alguna manera a desarticular estos principios cinematográficos que eran, de algún modo, o bien puramente realistas, en el caso de los hermanos Lumière, o bien eran una extensión del teatro en el cine fantástico de Meliés. Griffiths, lo que viene a hacer, según Faretta, es quebrar ese principio y decir que el cine no es solamente el cinematógrafo. En el cine debe existir lo que Faretta denomina diégesis. ¿Qué es la diégesis? Si ustedes consultan la poética de Aristóteles, es de alguna manera la puesta en clima, ¿no? Es decir, todos aquellos elementos que brindan la posibilidad de enmarcar una narración. Es decir, el espacio, el tiempo, las configuraciones de personajes. Faretta cita de pronto el inicio del Quijote, ¿no? En un lugar de la mancha del cual no me quiero acordar, no ha mucho tiempo. Entonces dice Faretta, bueno, ya eso es diégesis en el sentido de que al decir en un lugar de la mancha, el lector se prefigura, bueno, es un lugar desértico, con olivares, catillos. Hay una ubicación espaciotemporal. Griffiths lo que hace es romper esa lógica y usar la máquina, usar el elemento técnico del cine para empezar a incluir o a introducir ciertos elementos que están fuera del cine. Lo que Faretta va a llamar el fuera de campo. Toda la teoría sobre el concepto de cine de Faretta es realmente profunda en el sentido de que no analiza solamente los elementos técnicos, bueno, este plano, este traveling, este paneo, etcétera, etcétera, porque en definitiva son elementos accesorios. Lo que a Faretta le interesa, en definitiva, es en qué medida el cine se constituye como un espacio, y también hay un centro muy importante en el surgimiento de Hollywood, se constituye como un elemento en el que van a tratar de rescatarse lo que Faretta llama elementos tradicionales. Hay en el cine, como arte, como arte completo, sí, arte completo, hay una suerte de reivindicación de ciertos elementos simbólicos que están operando en toda la cultura humana en un concepto que Faretta denomina elementos tradicionales en diáspora desde el otoño de la Edad Media. Traducido a un lenguaje más accesible, Faretta sostiene esto, o por lo menos nosotros interpretamos esto, ha habido en la historia de la humanidad, sobre todo hacia fines de la Edad Media, con el surgimiento de lo que se llamaría la burguesía, el capitalismo, en sus orígenes más primitivos, ha habido una pérdida de la dimensión de lo sagrado. Hecho que conversamos en algún momento cuando hablamos de Guénon. Exactamente, y cuando citamos en algún programa a Mircea Eliade, por ejemplo. Exactamente. Si nosotros pensamos en esto, y vamos a tratar de ser lo más claros posible, hubo un momento en el que la cultura tradicional, la cultura como tal, estaba muy arraigada o convivía de una manera muy particular con lo sagrado, la dimensión de lo sagrado. La Edad Media fue la gran época de, hay quienes dicen que es la época oscura, la edad oscura, la superstición y demás, pero fue la edad, de algún modo, en la que la expresión de la presencia de lo sagrado, con lo profano, citando a Eliade, estaba a flor de piel. El elemento místico, el elemento trascendente, convivía. Con el advenimiento del capitalismo y con la constitución luego, en el siglo XVIII, de la revolución industrial, se empieza a perder o empieza a desaparecer o empieza a subyugarse esa dimensión de lo sagrado. Entonces Faretta dice esto, en el otoño de la Edad Media, y ahí veo que tenés a... Johan Huizinga. Huizinga, sí, el gran libro. El otoño de la Edad Media. El otoño de la Edad Media viene a significar una pérdida de lo sagrado. Vamos a plantearlo así. No sé qué opinás vos, Eva, sobre esto. Bueno, fundamentalmente, creo que el canto de cisne de la Edad Media, o sea, digamos, la última expresión cultural que se puede llamar, digamos, completa de la Edad Media, va a ser la Divina Comedia. La Divina Comedia tenemos lo profano y lo sagrado sumado en un texto. Tenemos una dimensión trascendente y una dimensión inmanente. Eso convive, está en relación. Lo que dice Ángel en este sentido es clarísimo. Es decir, en el otoño de la Edad Media, él dice hacia 1450. Circa, 1450. Circa, 1450, con un claro latinismo. Es una etapa en la que eso se va a desgajar, porque también están naciendo las ciencias, y las ciencias van a creer necesario separar el conocimiento tradicional del nuevo conocimiento, negando el conocimiento tradicional. Que va a quedar, por eso él dice, en diáspora. En diáspora. El concepto de diáspora, para quienes por ahí no están muy familiarizados con la terminología bíblica, es esta suerte de errar o de herrancia de ciertas religiones o de ciertos grupos religiosos. Incluso en el pueblo judío, ¿no es? No, diga. Claro. Perdieron el centro. Diseminados, ¿sí? Diseminados. Pero que, de algún modo, se van como amuchando, por así decirlo, ¿no? Porque la tradición, que en ese sentido comparto plenamente lo que dice Faretta, no se pierde nunca. Es decir, se mantienen ciertos lugares, se mantienen ciertas personas, mejor dicho, se mantienen ciertos grupos, de manera consciente o no consciente, digamos. Es lo que un poco yo noto que ha ocurrido en el cine a partir de la lectura de Ángel Faretta, porque yo no tenía esos datos. Por otra parte, ese conocimiento, que va a ser perseguido desde la caída de la Edad Media, va a ser muy defenestrado, incluso va a ser considerado como oscuro, y por eso esta idea del oscurecimiento de la Edad Media o de considerar la Edad Media como una etapa oscura, es ni más ni menos que el desconocimiento de los datos tradicionales, del simbolismo. Por eso tenía sobre el escritorio el capítulo 15 del Otoño de la Edad Media de Johan Huizinga, que es un librazo, por otra parte, en el que el título, La decadencia del simbolismo, él justamente habla de una pérdida, de esa concepción, digamos así, clara de los símbolos, para convertirse en algo oscuro. Por eso hicimos la diferencia en un programa respecto de esoterismo y oscurantismo, o, si se quiere, ocultismo. Tener en claro que los datos tradicionales, los símbolos tradicionales, son parte de un esoterismo que de ninguna manera significa algo que esté ligado a una secta, digamos así, que persiga el mal, sino más bien con datos que son luminosos y que están abiertos a todos los seres humanos. Una catedral es un elemento simbólico. Entro a una catedral tradicional de la Edad Media en Europa y me encuentro con una serie de símbolos. Entiendo lo que puedo, sí. Cada ser humano va a entender hasta dónde tenga su capacidad, o bien, si es un iniciado, para entender otros aspectos. Eso se va a perder y de alguna manera va a pasar a conservarse, digamos así, en grupos o bien en tendencias artísticas, que en el siglo XIX van a estar muy marcadamente representadas por los románticos ingleses, los románticos alemanes, como ya dijimos en otro momento. Por la literatura fantástica. Por la literatura fantástica, y eso, ahora vamos a hablar de Ángel en ese sentido, a partir de, digamos, una persecución de parte de las instituciones oficiales. Es más, la misma, este planteo lo hicimos cuando hablamos de la masonería en un momento, la masonería trabajó para la Iglesia Católica, y a partir de la caída de la Edad Media, la masonería comienza a ser perseguida por la Iglesia Católica. Es decir, todos los elementos tradicionales parecen convertirse en elementos que se empiezan a perder. Si bien hay instituciones que lo mantienen por mucho tiempo más, lo usan, lo dejan como una formalidad, no como un elemento de conocimiento. Que Ángel Faretta va a desarrollar perfectamente diciendo, bueno, por ejemplo, en el cine, el cine del siglo XX, va a llegar a un momento de autoconciencia, que supongo, Diego, que ahora vos vas a desarrollar, que es justamente la idea fundamental de que hay un aspecto de ese saber que se mantienen disciplinas que, a primera vista, no serían tales. Exactamente. Y respecto a esto que decís, Eva, sobre lo simbólico, nosotros vamos, insisto, a dejar el link para que ustedes vean una entrevista que le hace el periodista y cinéfilo y especialista en cine, Sebastián De Caro, a Ángel Faretta, en un programa de radio, Una Casa con Diez Chinos se llama el programa, y ahí Ángel desarrolla claramente esta idea de la autoconciencia del cine. Según Faretta, el cine llegó a su fin. No al fin de, se terminó el cine, sino ya se dijo todo lo que se podía decir. Claro. Con un grupo de directores que, de pronto, ustedes van a pensar, como lo pensé yo, con un prejuicio bastante básico y elemental, es decir, Faretta analiza directores y películas que, en primera instancia, o en la primera línea, uno diría, bueno, es un blockbuster, ¿no? Es un, como en literatura están los bestsellers. Claro. Bueno, por ejemplo, la película Titanic. Ángel ha dado un seminario de más de seis clases. El simbolismo de la nave. El simbolismo de la nave, en el que analiza la película Titanic, y encuentra una cantidad incontable de elementos simbólicos que operan de manera tan fuerte en esa primera, perdón, en una segunda línea narrativa, que uno claramente puede encontrar que James Cameron, el director de Titanic, está, de algún modo, mostrándonos algo que Faretta también desarrolla, que es el concepto de las dos historias. Claro. No es algo que le pertenece a ciertos críticos de poca monta, la idea de las dos historias, ¿no? Claro. Digo, hay algo que viene de suyo en el arte simbólico. Lo que plantea Faretta es esto. Para poder hacer visibles esos símbolos o esos datos tradicionales que operan, en diáspora, desde el otoño y la edad media, el artista, el autor, me encanta la definición que tiene el autor, ¿no? El autor es como el conductor, el que conduce. Yo te llevo por aquí. Y ahí es donde plantea esto. El autor lo que hace es mostrarte o mostrarnos dos historias. En una primera línea narrativa yo tengo que entender a la perfección qué me están narrando. Yo veo Titanic, ustedes vean Titanic, y van a ver la historia. La historia es una historia de un barco, el gran Titanic, que se hunde, episodio por todos conocido, y te va a mostrar una historia de amor, Jack, Rose, que se enamoran, bla, bla, bla. Exactamente. Uno termina de ver la película con un paño de lágrimas, más o menos, y termina ese... Ah, una buena... me contaron una buena historia. Ahí tenemos la primera línea narrativa. Jack se enamora de Rose. Otro elemento también tradicional, el amor imposible, dos clases sociales que no encajan, pero que se enamoran, bla, bla, bla. Pero en el segundo nivel narrativo, que es donde importa realmente el valor del arte y el valor de eso que opera tradicionalmente, simbólicamente, hay una cantidad, como decía antes, de símbolos y de elementos. Vamos a tomar, por ejemplo, algunos de ellos. Hay una escena en Titanic en la que el barco choca con el iceberg, empieza a hundirse, y el capitán, el capitán del Titanic, un hombre viejo, canoso, de barba entrecana, desesperado, perdido en esa conducción de la nave, pide que llamen a los carpinteros. Que vengan los carpinteros, dice. Que vengan un carpintero, sí señor. Que vengan un carpintero. Exactamente. En un barco de metal. Es un barco de metal. Claro. Fabricado en los albores o en la base misma de la revolución industrial. Exacto. ¿Qué está queriendo decir el narrador o el autor, Cameron? Me está diciendo, el tipo está totalmente loco o está totalmente desesperado y no entiende que el barco está hecho de acero. Pero en la segunda línea está pidiendo que venga un carpintero a salvar la nave. La nave que por otra parte tiene un simbolismo bíblico imponente. Es Jesucristo. Está pidiendo que venga Jesucristo que, como todos sabemos, o por lo menos eso es lo que queda del relato del Nuevo Testamento, Jesucristo era carpintero. Hijo de un carpintero. O sea, que venga la salvación. Obviamente después todo se va al demonio. Pero digo, uno puede ver eso y puede decir, no sé, es un poco forzada la lectura. Pero lo que Faretta sostiene es, está bien, yo te puedo decir que un elemento simbólico, pongamos que está ahí porque está. Pero más de 20, 45 elementos simbólicos operando continuamente la película. Vean las charlas de Faretta sobre el simbolismo de la nave y se van a encontrar con una nueva película. Me pasó, yo volvía a revisar mis visualizaciones de Titanic y digo, tiene razón. Otro caso, el caso de John Carpenter. Y uno dice, John Carpenter, un autor de cine clase B. Halloween de John Carpenter. Que por otra parte él aclara que la clase B no es una clase Berreta. No, no, no. Es que justamente, y ahí viene otra cosa. Es lo que Hollywood usó para... Ahí viene algo que es fundamental. Uno piensa, y esto lo acabamos de aprender, creo Sebastián, que también es una buena forma de introducir a Faretta. Faretta enseña esto. Para poder ingresar y poder hacer operar estos elementos, hay que llegar a todos. Por eso, lo popular, y ahí hay una distinción muy interesante sobre qué es lo popular y qué no es lo popular. Faretta prefiere hablar de lo tradicional y no de la cultura popular. Es decir, la cultura popular no es minguito, tinguitela. Eso es, en todo caso, una fabulación o un grotesco, un pastiche de lo que es la cultura popular. En rigor de verdad, la cultura tradicional tiene que llegar a todos. Pensemos en la tradición carnavalesca, en elementos que son tradicionales y culturales, que siguen vigentes en la cultura, valga la redundancia. Entonces, uno dice, ¿el cine clase B es Berreta? Sí, pongamos por caso que es Berreta, porque son películas con bajo presupuesto, que no venden actores no conocidos, que no venden de pronto miles y miles de entradas, pero que Faretta rescata, que en la gran mayoría de las películas de clase B están estos elementos tradicionales. Está lo fantástico. La famosa enelogía de Jacques Tourner, nueve películas fantásticas de Canel y Zafareta, y toma el caso de Halloween. Uno diría, una película de las cuales luego se hicieron 40 adaptaciones. Que él también explica por qué. Por qué, ¿no? Es decir, hay como una necesidad de bastardear aquello que se podría haber comprendido en un símbolo. Y de ahogar, ¿no? Claro. Y de la inflación, el concepto de inflación. Cuando Carpenter saca, digamos, su película Halloween, la 1, sobre todo la 1, ustedes pueden analizar y seguir a Faretta en su análisis toda la primera escena que está narrada en un plano secuencia, donde hay elementos tradicionales como, por ejemplo, la escalera, que ahorita habla del eje vertical, que está tomado obviamente del axis mundi de Mirce Aliade. O sea, todo elemento que funciona como eje vertical es elemento que une lo sagrado con lo terreno. Es decir, toda escalera que desciende. La escalera de Jacob, muy bien. Todo elemento que desciende. Estoy pensando, por ejemplo, en el entierro del Conde de Orgaz, del Greco. Si ustedes analizan esa pintura, hay un solo elemento que está conectando ese entierro del Conde de Orgaz con esa manifestación, esa teofanía divina que surge, que se desarrolla en el cielo, que es una cruz, es un eje vertical. Entonces, en esa primera escena de Halloween está, de alguna manera, planteado esto de la operación de elementos simbólicos en una película que luego deviene masacre, deviene sangre y demás. Es muy interesante lo que... También está el tema del ritual de sacrificio. Por supuesto, con un cuchillo. Claro. Es además un elemento fálico. Exactamente. El ritual de sacrificio que se va a repetir, porque en un momento, y si no vieron la película no voy a adelantar nada, pero no hace falta, porque ¿cuál es la premisa básica de la película? Hay un asesino, Michael Myers, que comete un crimen siendo niño, casi adolescente, a la edad de 14, 15 años, y él se queda, como dice Faretta, como un disco rayado. Michael Myers está rayado y repite ese ritual en ese mismo contexto. Cíclicamente. Cíclicamente. Otra vez el diario. Autor que, por otra parte, Faretta sostiene como uno de sus pilares. En relación con eso, Diego, brevísimo, yo pensaba mientras desarrollabas esto, pensaba en esto. Se hace una película, la película es una película de clase B, que por lo tanto ya entra en un determinado canon, y se hacen 150.000 películas en derredor para bastardearla, y como vos decís, para ocultarla, y decir es una más de tantas. Pasa lo mismo con la literatura tradicional. A eso quiere llegar, ¿no? Claro, tenés a Mircea, vamos a una librería, y tenés a señores seriamente preparados, como Mircea Eliade, como René Guénon, como el Emile Zola, como Frijosjón, como Titus Burkhardt o... Valter Otto. Claro, Valter Otto o Karl Kerengi, y junto a ellos tenés unas... el 95% es basura ocultista. Sí, aires de literatura. Claro, es decir, cierta cosa... Que justamente como el aire, cesarán de existir. Claro, claro. Bueno, claro. Solo para entendidos. Y tengo la sensación de que cuando empezaste a hablar pensaba en lo siguiente. Así como Faretta dice no es lo técnico lo que opera sobre el cine, llevándolo a nuestro campo, el de la literatura, no se escribe una buena novela por ser un buen profesor de teoría literaria. Es decir, puedo saber todo sobre la técnica literaria, pero muchas veces los más grandes escritores no han leído una sola línea por suerte de cierta teoría literaria. Y son los que en muchos casos los lectores comunes pueden leer y acceder a ello. Bienvenido sea... Por ejemplo, a mí me alegra muchísimo la persona que me dice que lo atrae la lectura de Agatha Christie. Claro, bueno. Me parece... Otra de las... Un elemento fundamental. Bueno, Ángel Faretta hace una defensa. Yo creo que Agatha Christie tiene elementos fundamentales que muchos autores de los suplementos literarios que aparecen todos los domingos en los diarios realmente deberían releer en algunos casos para empezar a saber escribir, ¿no? Por eso, sí. Para ser entendido. No solamente empezar a saber escribir, sino algo fundamental. Empezar a saber... Empezar a entender cómo contar una historia. Totalmente. Una historia no se cuenta con... Y en ese sentido, me estoy pisando un poco con mis propias ideas porque Faretta da para cinco programas. Cuando ustedes escuchen lo que Faretta opina de Stanley Kubrick y acá hago un... Abro el paraguas porque seguramente quien vea este programa desde el punto de vista de vamos a destruir lo que piensan estos tipos que por otra parte viene bien. Stanley Kubrick, gran director de obras que son famosas, Apocalypse Now... No, Apocalypse Now es de Ford Coppola. 2001... Bueno, otro... 2001, Dice en el espacio. Otro Dice en el espacio, La naranja mecánica, estoy pensando en El resplandor, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Stephen King. Una versión espantosa de Lolita, de Nabokov. Hay una versión espantosa. Bueno, ¿a qué voy con esto? Kubrick es un maestro de los trucos fotográficos, un maestro del montaje cinematográfico. O sea, uno ve una película de Kubrick y tiene que hacer un seminario para que entienda esa película. Ese es el problema. Ese es el problema. Lo mismo pasa con la literatura. Es decir, yo no puedo leer una novela en la que necesito un manual para entender qué me quiso decir el director, el autor, perdón. Porque falla la primera historia. Falla la primera historia. Entonces, nunca se accederá a la segunda. ¿Dónde está la esencia del arte? En poder conmover en un primer impacto y que eso quede resonando. Ítalo Calvino, de quien estuvimos hablando recientemente por motivos diversos, tiene ¿Por qué leer los clásicos? El famoso texto ¿Por qué leer los clásicos? Y hay una de las razones que dice porque los clásicos continuamente se sacuden el polvillo de la crítica. Vamos a dedicarle un programa. Le vamos a ir, obviamente nos lo debemos a Calvino. Se sacuden el polvillo de la crítica. Sí, exactamente. Aquella obra cinematográfica, pictórica, literaria que necesita ser explicada es porque está en el plano de lo que Faretta llama la alegoría. Claro. Y no en el plano de la metafísica. ¿Qué es? ¿Cómo la define? La operación de datos tradicionales, el trabajo operativo con datos tradicionales. Operar significa que nos afecte. Es decir, que nos cambie. Es un hacer. Claro. Pero siempre desde esta premisa. Tiene que haber una primera línea que todos comprendan. Habrá quienes vean ahora a Titanic y digan no, lo del Capitán es porque está loco, porque está ebrio, no lo sé. Pero, insisto con esto y Ángel seguramente lo dice de mejor manera, un elemento puede ser casualidad. ¿20? ¿25? Ya no. Yo creo que lo último que digo, Diego, porque estamos sobre la hora, ¿no? Sí, sí, ya estamos. Es que es necesario escuchar y ver y leer lo que escribe Ángel Faretta. Un lector en serio, un lector que... Y un escritor de talla, por otra parte. Totalmente. La prosa, la prosa... Didáctico, por otra parte. Didáctico. Pero con un hecho fundamental que ha sabido aunar disciplinas que en algunos casos a muchos nos costó, digamos, incorporar y que yo debo agradecérselo porque su lectura sobre el cine me hizo volver a ver ciertos cines, aunar disciplinas que parecían bastante separadas. Y un dato más, Diego, en relación con esto que es el hecho de que parece ser que el simbolismo se ha perdido, parece ser que que no está en ningún lugar o en ninguna persona, él nos recuerda que sigue vivo en ciertos elementos, sigue vivo en ciertas artes y que es interesante que en todo caso las veamos cotidianamente. Yo pensaba, y lo hablé con vos, pensaba en estos nuevos soportes de los canales Netflix, las series de Netflix, a mí me parece que hay algunas que en algún momento me encantaría que Ángel Faretta analice, porque creo que hay elementos... Hay una serie llamada True Detective que es motivo de análisis de Faretta y está como de alguna manera empezando a plantear esto, pero es verdad que... Yo le plantearía desde acá que analice Requiem. Requiem, la serie Requiem... Te pedimos Ángel que analice Requiem, por favor. Esperemos que Ángel esté viendo este programa, ojalá, sea uno de nosotros. Se va, Ya estamos. Podríamos hablar horas sobre Ángel Faretta y sobre esto. Pero bueno, los invitamos a que lean a Faretta, vean a Faretta, lo escuchen, consuman a Faretta como nosotros hemos consumido. Tiene un blog, tiene una revista digital, vamos a dejar todos los datos con el premiso obviamente de Ángel que como siempre es muy generoso en ese sentido, pide que lo citen simplemente, vamos a dejar todo, obviamente todo lo que dijimos está mejor desarrollado ahí y con más claridad. Pero nosotros lo hemos descubierto hace relativamente poco y bueno, fue una revelación y seguimos leyendo como siempre. Seguimos leyendo. Será entonces hasta la próxima, Sebas, un placer como siempre. Gracias a vos. Y gracias por sintonizar esta nueva edición de la última página. Hasta luego. Adiós, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!